Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué se llaman Semana Santa? ¿Por qué en sí estos días son fechas religiosas? Por así llamarlo. ¿Por qué es algo más fuerte? ¿Por qué es algo más fuerte? Y esas cuestiones. Así que María, ¿quién puede empezar a dar puntos de opinión? Yo quiero platicarles que en Barcelona se festeja también estos días como los días festivos oficiales de la ciudad, actividades relacionadas con el Domingo de Ramos y todos estos Viernes Santo, Jave Santo. Como también en Barcelona es primordial, como que todo eso es parte ya de esperar cada año, ya viene Semana Santa, Semana Pascua. Y por ejemplo en Chicago, comento estos dos lugares porque son los lugares que nos han mandado saludos y que nos escuchan seguido. También nos comenten que también en Chicago pues no es tanto que acá creo que ni se festeja la Semana Santa, es totalmente diferente. Acá hacen como los huevitos de Pascua y todo ese tipo de rollos. Que está padre, ¿no? También cada cultura, como estos días los festejan diferente a nosotros o en este caso a Barcelona o en otros lugares del mundo. Como dices tú, quizá en Barcelona, ¿no? Por lo mismo de que son los Reyes Católicos, donde ahí tuvo como un auge todavía más fuerte la Iglesia Católica, pues es todavía más fuerte, ¿no? El motivo del festejo en esos días. Pero, ¿qué nos dices tú en cuestión de lo de la primavera, el equinoccio? No, pues, pues realmente, bueno, la esencia de las celebraciones aquí en nuestro país, pues sí viene a ser esto de las raíces de la cultura occidental, la religión, los católicos, España. Pero en realidad, pues más bien a mí se me figura que nosotros, o sea, como ciudadanos individuales y normales, o sea, más bien los normales, entre comillas, celebramos más bien como esta cuestión de la entrada de la primavera, o sea, porque pues acostumbramos más bien como que a irnos a la fiesta, mucha gente sale de vacaciones, a descansar. O sea, a pesar de que sí es una cuestión importante la onda de la religión, pero pues es que también es el único, creo que el vacaciones del año que tiene a veces muchos empleados, este, pues obreros, pues la única oportunidad que tienen para vacacionar. Entonces, a lo mejor son muy cristianos, muy católicos, o muy apellados a estos días de Semana Santa, este, pero pues también dicen, o sea, es mi único momento para ir a vacacionar, entonces aprovecho para... Pero eso es lo único que agradezco a la religión católica y a esa fuerte fe, creo, que dicen, vámonos a descansar estos días, y no es descansar, o sea, supuestamente estos días es para que te la pases, ¿no? O sí, pues, o sea, para guardar, y guardado, ¿no? Y nada, que al contrario, te vas a Vallarta y haces tu super fiesta vacacional, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué más nos podrías decir tú? Pues aquí nos menciona también lo que es el lindo internet, que Semana Santa en Barcelona se ha convertido en uno de los acontecimientos más turísticos y atractivos del año. O sea, para que ahorita los que estén aquí en Guadalajara, en otra parte de México, que se quieren ir a vacacionar fuera de nuestro país, puedan ir a Barcelona, que en estos momentos está festejando súper padre allá, ¿no? Y quieras o no, las tradiciones cristianas o católicas o de las religiones donde se festeja esta Semana Santa, pues está padre, ¿no? Porque nos encontramos con otra imagen de nuestra ciudad, ¿no? No solamente como la misma rutina de estar trabajando todos los días, que no miras a tu alrededor, ahora se convierte en algo más, este, como más familiar, diría, ¿no? Si toda la gente ya te saluda, o sea, y a lo mejor en la vida cotidiana, ya, ¿no? Ahorita como están en un momento de amor, de paz, de estar bien contigo mismo y con el ser que tú estás creyendo en esta fe que tienen, Pues vas por el centro, ya puedes visitar lugares como museos, este, o centros, o sea, como el centro histórico de aquí de Guadalajara, pues el de Telaquepaque, el de Zapopan, Tonalá, o sea, visitar y toda la gente ya se empieza, se saluda, ¿no? Y antes en la vida cotidiana, ¿no? Acabas de decir algo muy interesante, de hecho, ahorita que venía en el tren, ya para bajarme, ¿no? Este, pues, clásica que a veces te agarras así como del, pues, de la agarradera, del tubito, te agarras del tubo, ¿no? Entonces, se van a abrir las puertas antes de que se detenga el tren, y un chavito venía recargado del lado de la puerta, entonces, como que no se percató de que yo puse mi mano ahí, o pone, sí, no sé, no me interesa, pero el punto es que el chavito se recarga, ¿no? Así como, de la persona, quería ligar, quería ligar, ¿no? Entonces, así como que, ay, reacciona, yo nomás me río, ¿no? Le digo, ¿querías que te hiciera piojito o qué? Entonces, ya cerré el chavo, entonces, yo ya antes de bajarme, pues, nomás le hago así como que, pues, muy paz, ¿no? Bueno, me voy, y el chavito así, no, adiós. También queda ligar, cara, eh, no me agarras. Por lo mismo, o sea, muchas veces fuera otro día, así como que la gente, ¿no? Andas todo, como dice mi abuela, ¿no? Les mando saludos a Campeche, andas todo encardiacado siempre, así como que bien estresado, y nomás, dicen, son vacaciones, así como que, ay, automáticamente. Te relajas, ¿no? Dices, vacaciones. Yo al contrario, me pongo de mal humor, yo prefiero estar en mi vida rutinaria de haciendo cosas que la universidad. ¿Qué les parece si vamos a un comercial? Ah, antes, no, pero antes, Miguel Torres, saludos chicas, y hay que irnos a Chapala, los que andamos pobres, ya que, ya que sean, ¿no creen? Yo te, yo te, yo te escribo que me imagino que es de, pues aunque sea nos vamos a Chapala, ¿no? Que está cerquita, pues sí. Yo te recomiendo el lugar que está más chido que Chapala, la verdad, y no gastas mucho dinero, te queda una hora y cachito, Santa María del Oro. ¿Se oye que es tu Santa María del Oro? Sí. Para Tepic, ¿no? Ajá, sí, es que la hacen más. Bueno, o sea, es una, es una laguna que realmente, yo digo que es un volcán, y no tiene fondo esa laguna, o sea, está chidísimo porque tú haces el sante para Tepic, y lo que viene es en yo, ya en la caseta de Compostela, vas a tu derecha, para Santa María del Oro. O sea, el pueblito está chido, además del pueblito, o sea, tú subes, subes y subes y subes, precisamente, o sea, en otros lugares, ¿no? Vas a una laguna, bajas, ¿no? Pero aquí subes y subes y subes y subes, y de pronto llegas así como a esa inmensidad, es un cráter gigantesco, das tres pasos y, pues, uy, no tienes fondo, o sea, que tienes que saber nadar o traer un chalequito. Pero el agua está tan rica, el lugar está tan bonito que te recomiendo mucho mejor que vas a Santa María del Oro que a Chapala. Pues, si no se ve a nadar, entonces, vaya, mejor váyanse a Chapala o a Cajit, plan, y los que se vayan a nadar que se vayan a Santa María del Oro. También saludos de Gerardo, saludos a Expreso Doble. Aquí estamos viéndoles si Nojo estará a la venta acá en Querétaro. Claro que sí, pues, les pasamos estos datos que les interesan, ojo, y va a estar no solo en Querétaro, en Guadalajara, sino alrededor de todo el mundo, ¿no? De hecho, pues, en otros lugares del mundo, si lo soy. ¿Cuál era la página, recuérdanos la página? Es Nojo Drink México, en Facebook. También Miguel Ángel, este, el Catiche, saludos chicas, es el mejor disfrutar la ciudad sola, ¿no creen? Pues, así como lo decía aquí, no está invitada. Sí. Este, Vanessa, saludos a todos en el estudio, aquí estamos viéndoles, muy cierto lo que están comentando, sí, eso sí. Muchas gracias, saludos a todos ustedes, y creo que les vamos con una cancioncita. Sí, miren, escogí otra canción, que de hecho me gusta mucho Calle 13, que para esos días, que es precisamente La Vuelta al Mundo, no sé si ya la han escuchado, esa canción, y pues vamos a escucharla, vamos a dar una vuelta al mundo. Pues ya me cambió los planes, pero escuchamos esa otra, y ahorita les paso la que les iba a poner. Vamos a la canción. No me regalen más, no me regalen más. Los libros, porque no los leo, lo que he aprendido, es porque lo veo, mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Yo soy, las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer, lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen, no tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta, yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara, cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo, dale la vuelta al mundo, dale la vuelta al mundo, dale la vuelta al mundo. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza, un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana, la suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la tierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo 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 Los Ángeles, California Phoenix y Tucson, Arizona Mexicali, Baja California Los Mochis, Sinaloa Puerto Vallarta, Jalisco Boca del Río, Veracruz Villahermosa, Tabasco Puebla, Puebla México, Distrito Federal Repartimos nuestra señal mundial desde Guadalajara, Jalisco, México Juanasocpm.com, la radio local del mundo Ortiz Josefa Presente Hidalgo Miguel Presente Juárez Benito Presente